¡Hola amigos del canal Random! Espero que estéis disfrutando de estas fiestas navideñas, como yo, de regalo. Hoy hablaremos de... Solo en casa 2, o mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York. ¡Dentro vídeo! Llega otra navidad más, y la familia se dispone a viajar en esta ocasión a Florida. Peter desenchufa un instante el despertador para poner a cargar la cámara, con lo que resetea la hora y ya tendremos excusa para que se vuelvan a levantar tarde. Pues parece que no han escarmentado con lo que les pasó en la película anterior, y siguen sin comprarse un despertador con pilas. A todo esto con las prisas cometen errores, como por ejemplo, cuando la chica llega con unos botes que cambian de orden al bajar las escaleras. En la típica actuación navideña del colegio, Buzz molesta a Kevin, y este le da un empujón que termina con todos los chavales por los suelos. Podemos ver que el rubio cerró el puño para darle un sopapo a su hermano, aunque al cambio de plano le empuja con la mano abierta. Buzz ha pedido disculpas, pero Kevin no las acepta, y no pedirá perdón por lo que ha pasado, así que castigado al desván. Y como viene siendo costumbre, le dice a su madre que preferiría estar solo. El Fanegas cometió dos errores. Primero vemos que tiene las piernas cruzadas de forma distinta. Además, ha aparecido un abrigo sobre el reposabrazos del sillón que antes no estaba ahí. Para cuelmo de males, resulta que los ladrones han escapado de la cárcel. En otra costumbre navideña más, les despierta el transporte al aeropuerto. Pero en esta ocasión, Kevin no se queda en casa. Una vez en el aeropuerto, el chico quiere poner pilas a su grabadora, pero se despista y sigue a un tío con bigote pensando que es su padre. Mientras su familia embarca en el avión, sin comprobar que estén todos, Kevin se tropieza con la azafata desparramando todos los billetes, con lo que no encuentran su tarjeta de embarque y le dejan subir al avión, que no es el mismo al que se subió su familia. Por el poder de la casualidad, el que está sentado a su lado solo habla... ¡Ugh! ¡Francés! Y como el chaval no quiere escucharle, lógicamente, se pone a escuchar música y no se entera de que el avión irá a Nueva York. Una vez que han aterrizado, recogen el equipaje y se dan cuenta de que Kevin no está. Pero, pero a ver, vamos a ver. ¿A ninguno de los dos se le ocurrió ir a ver a sus hijos durante varias horas de vuelo? ¡Padres del año! ¡La madre del año! Kevin se da cuenta de que está en Nueva York, pero no parece que le preocupe mucho, sino todo lo contrario. El chaval se dedica a hacer turismo, va a las torres gemelas, e incluso se compra fuegos artificiales, a los cuales el guionista les dará buen uso. Mientras iba en taxi gastándose el dinero de sus padres, llevaba unos guantes de lana, pero al cambio de plano no. Los padres de Kevin van a la policía a denunciar la desaparición de su hijo, pero a la gente no le hace tanta gracia como a ellos. Es que vamos a ver, te olvidas de tu hijo por segunda vez en un segundo año consecutivo y encima te partes el ojal de reír. Los ladrones han llegado a Nueva York tras escapar de la cárcel, pero están ahí porque lo dice el guión. En Central Park, Kevin se asusta al ver a una mujer cubierta por palomas. Vamos, que esta mujer va a ser igual que el personaje del viejo Marley de la primera película. Por el poder de la casualidad, porque Nueva York es pequeña, Kevin se choca con Harry y está a punto de reconocer al chaval. El pequeño se va al Hotel Plaza y le pregunta al señor naranja Donald Trump dónde está la recepción. Sí, sí, es Donald Trump de verdad, supongo que ya lo sabríais todos, pero no está de más decirlo. Para reservar habitación, el chaval graba un mensaje y distorsiona su voz para hacerse pasar por su padre. Luego va a recepción y les cuenta que su padre anda en una reunión y que le dijo que espere en la suite. Así que le acompaña al botones y que intenta averiguar información sobre el chaval por orden del mítico Tim Curry. Tras darse un chapuzón en la piscina, toca ver unas cuantas películas y llamar al servicio de habitaciones. ¡Ojo a esta frase que es mítica! Por la noche, Tim Curry se cuela en la suite, lo típico que los recepcionistas se cuelan en habitaciones. Pero Kevin le engaña gracias a un payaso inflable, las grabaciones de su tío mientras se duchaba y otras frases de la película que estaba viendo. Y ojo, eso de que un payaso asuste al mismísimo It tiene su gracia, ¿eh? En fin, que Tim Curry tropieza con una mesita y aquí podemos ver varias cosas. Lo primero es que la mesita y el cojín estaban colocados de forma distinta. Lo segundo es que las patas se fueron hacia delante con el golpe y al cambio de plano están hacia atrás. Kevin registra las cosas que hay en la bolsa de su padre y en la cartera encuentra una foto de su familia, a los cuales se echa de menos. Tim Curry se disculpa por el incidente de la ducha y como compensación le ha preparado una limusina y una pizza de queso, la favorita de Kevin. Para encontrar a Kevin, el policía decidió notificar que las tarjetas figuren como robadas. Así que Tim Curry se da cuenta al comprobar la tarjeta que dejó el chaval en recepción. Los ladrones necesitan dinero y piensan que el mejor sitio donde robar en estas fechas es en una tienda de juguetes. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Marv lleva las orejeras aplastándole el cabello, pero luego lo lleva suelto. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Por el poder del guión, Kevin ha ido a la misma juguetería que quieren robar los ladrones, que ya están ahí, al igual que Chris Columbus, el director de la película, que hace un cameo pues porque sí, porque es gratis y porque es su película. Duncan, el dueño de la tienda, le regala a Kevin un par de tórtolas, ya que el chaval ha donado 20 dólares porque la recaudación de la tienda irá al hospital para ayudar a los niños enfermos. Los ladrones han encontrado a Kevin y se acercan a él. Y vemos que el chaval sostenía la navaja multiusos de forma distinta en cada plano. Total, que sale corriendo, y estos desgarramantas le persiguen, pero sorprendentemente le da tiempo de comprar unos collares. ¡Y ojo a los extras, que alguna se parte de risa! Kevin rompe los collares desparramando las perlas falsas para que estos dos pellizcabombillas se caigan al suelo. Podemos ver que la cantidad de perlas cambia radicalmente de un plano a otro. Es que vamos a ver, en este plano parece que se haya encargado a la madre de Batman 400 veces. Además, Harry y Mark están ahora en lugares distintos. Al llegar al hotel, Tim Curry le quita la tarjeta de crédito y entre todos intentan atrapar a Kevin, pero sale mal. Mirad bien el portamaletas que había en la entrada del hotel, ya que ahora está más cargado que antes. De vuelta a la habitación, Kevin se lleva unas galletas del minibar. Sí, eso es. Seguro que os disteis cuenta de que han desaparecido unos botes con gominolas. Tras distraer al personal del hotel con una película, el chico sale de allí, pero se topa con los ladrones. Como Mark es un bocasas, le cuenta a Kevin lo derrobo en la juguetería sin saber que le está grabando. El muchacho tiene un plan, tocarle el pandero a una rubia, la cual se defiende atacando a estos dos despojos humanos. Así que Kevin aprovecha para huir y logra ocultarse en uno de los carruajes del parque. Hola, soy Samuel L. Jackson de Resaca. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. La policía llama a los McAllister y les dice que su hijo está en Nueva York, así que tomarán un avión para ir a buscarlo. Mientras tanto, Kevin deambula por el parque y se topa con varios mendigos, incluso con Barbudez. Luego se encuentra con la mugrosa de las palomas, que se mueve como si estuviera en un ascensor. Y bueno, que se hacen amigos dándole de comer a los palomos piojosos. Al igual que pasó en la primera película, con el viejo Marley, la señora de las palomas empieza a contarle su vida a Kevin. Que si le rompieron el corazón, que no confía en la gente, que YouTube le recomienda a gente que no conoce y no a los que está suscrita, bla bla bla. Pero el chaval convence a la mujer para que cambie y sea como antes. Vamos, que lo que en realidad quiere es que se dé una ducha, porque eso... mmm... echa para atrás. Kevin va al hospital infantil y recuerda que la recaudación de la tienda de juguetes sería para ellos. Pero también se acuerda de que los ladrones pensaban robar todo ese dinero. Así que se prepara para diseñar un plan antiladrones, ya que por el poder de la casualidad, tiene un tío que vivía ahí y su casa está ahora abandonada. Por supuesto, en la casa hay todo tipo de herramientas. Los padres han llegado al hotel y le echan la culpa a los empleados de todo lo que ha pasado. De que Kevin se registrará en el hotel, de que se les haya escapado, etc. Madre mía, pero quejeta más grande si los mayores culpables sois vosotros. Y encima un guantazo de regalo que no le da a Tim Curry. Los ladrones se quedaron escondidos en la tienda esperando a que la cerraran. Y empiezan a recoger el dinero de las cajas. Aunque resulta raro que la gran parte de ese dinero no la hayan guardado en una caja fuerte antes del cierre. Kevin les toma una foto robando y en lugar de avisar a la policía, rompe el cristal de la tienda. Porque parece que el vandalismo es lo mejor en estos casos. Así puede ser cómplice e ir a la cárcel con ellos. Y bueno, que estos dos mermados caen en la primera trampa del chaval. El plan de Kevin es llevar a los ladrones hacia la casa de su tío. Y allí les recibe ladrillazos. Podemos ver que antes de llevarse el golpe en la frente, Marv ya tenía el maquillaje de la herida. También vemos que la bolsa con dinero está junto a este desgarramantas. Pero luego se aleja sola, pues porque sí. Además, tras el segundo ladrillazo, la bolsa vuelve a moverse. Y el tercer ladrillazo también. ¿Que hay un mapache dentro o cómo va esto? Marv activa una trampa que le hace un segundo ojal. Luego le dan su punto débil. ¡Péguenles en los huevos! Y de remate otro más en toda la jeta. Marv inexplicablemente no ve que falta el suelo de esta planta y se estampana. Mientras, Harry no consigue subir por la escalerilla porque tiene... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. A mí no me insultéis. Yo no escrito las normas. La peli tiene potingues verdes, por lo tanto automáticamente se convierte en peli cutre. Y de nuevo cae en otra trampa al abrir la puerta. Marv también resbala con potingues verdes y además choca contra una estantería que le cae encima. Luego a Kevin no se le ocurre otra cosa que electrocutarlo mientras se lavaba las manos. Pero vamos a ver, ¿por qué se ve el esqueleto? Pero... Harry busca a Kevin y activa una trampa. Así que para apagar el fuego mete la cabeza en el váter que explota. Hombre, no sé, lo normal habría sido quitarte el gorro. Además, en esta escena Joe Pesty sufrió quemaduras reales. ¡Datos viejunos! Marv sigue llevándose golpes, al igual que Harry, que tampoco escarmienta. Encima se llevan unos buenos macanasos por partida doble. Y Kevin se ensaña con ellos, así que, incomprensiblemente, caen en otra trampa más. Los ladrones bajan por una cuerda llena de queroseno. Así que Kevin les prende fuego y estos dos gañanes vuelven a golpearse contra el suelo y les cae una lluvia de latas de barniz. Por fin, Kevin llama a la policía, pero tiene que salir huyendo y tras resbalar se da un buen espaldazo, con lo que los ladrones lo atrapan y se lo llevan justo, justo donde vive la mugrosa de las palomas. ¡Claro que sí! ¡Qué casualidad! No había otro sitio en Central Park, ¿no? Total, Central Park mide 20 metros. Bueno, que la mujer tenía a mano un cubo lleno de comida para palomas y lo vuelca encima de los ladrones. Así que las palomas se les echan encima, como si fueran zombies, y Kevin enciende los fuegos artificiales para que les encuentre la policía. ¡Hala! ¡A la cárcel! ¡Que estaréis más seguros! Kevin y la madre del año se encuentran en el Rockefeller Center y regresan al hotel. A la mañana siguiente se encuentra en la suite llena de regalos que les ha dejado el señor Duncan. Pero Kevin, en lugar de abrir los regalos, va a ver a la señora de las palomas, a la cual le regala una de las dos tórtolas. Y la otra, pues, se la quedará a él, como símbolo de su amistad y de que nunca lo olvidará, bla bla bla. ¡Hombre, no sé! Yo le hubiera puesto un bocadillo de panceta en la mano, lo que seguro que te lo hubiera agradecido mucho más. Lo malo es que vemos que en un plano la señora tiene varios palomos sobre su cabeza y Kevin la agarra con las dos manos, pero al plano siguiente los palomos de la cabeza han desaparecido y Kevin solo tiene una mano sobre el brazo de la señora. Y para terminar, Peter se pone muy contento cuando se da cuenta de que su hijo se ha gastado 967 dólares en el servicio de habitaciones. ¡FIN!